Voy caminando para una pata bota y le voy a enseñar ¿Qué es lo que yo le voy a enseñar? A mi se me ha ido, a mi teléfono, no es malo Amiguito, ¿y qué tú estás comiendo? Amiguito, comiendo con flor ¿Qué es lo que me regalas? Me parece que me quiero que estoy comiendo con flor Pero amiguito, eso no es lo que tú te comies con flor Ya sabes, Michael, yo que tú quieres decir con flor Amiguito, yo no quiero decir con flor Eso está raro ¿Y qué es lo que tú me voy a enseñar? Ah, amiguito, ese teléfono nuevo que me regalas Pero, Marquilio, ¿qué teléfono es ese? Ah, amiguito, el iPhone 16 y tiene una cámara grande hasta por aquí atrás Marquilio, ¿y tú le pediste permiso a este abuelo para cogerle el teléfono? ¿Cómo que pedirle permiso, amiguito? Si es tu teléfono a mí Marquilio, mejor vete y dile a tu abuelo que tú le cogiste el teléfono para atrás ¿Qué es para atrás, amiguito? Pretao, Marquilio, pretao Ah, no, amiguito, ese teléfono no es pretao, ese teléfono es mío Pero, Marquilio, es un Nokia de la era de los dinosaurios Porque funciona, escucha Pero, amiguito, mira qué es lo que te digo Este es el iPhone 16 ¿Cómo que el iPhone 16, Marquilio? ¿Y la manzanita? ¿La manzanita? Yo me la comí Pero, Marquilio, ese manzanito no se come Pero, amiguito, el dueño del teléfono, ¿eres tú o eres yo? Gracias a Dios que no soy yo, porque yo no quiero tener ese teatro Pero, amiguito, ahí le hagas fotos, mira ¿Qué fue, amiguito? Marquilio, ese teléfono no te da corriente No, amiguito, ese no es el triquilar Ese teléfono aparece un huello de hielo Amiguito, te pones una pregunta sin preguntar Pregúntame, amiguito ¿Tiene un iPhone igual que yo? Pero, claro, Marquilio, un iPhone de verdad Pero, amiguito, el tuyo es falso ¿Por qué no se parece, amigo? El tuyo será que es falso El mío tiene una manzanita Ah, el mío tiene una manzanita también Y el mío tiene una foto bacanísima, tú verás Pero, amiguito, laiga la foto El mío también creo que lo voy a llevar a cargar El iPhone de patatas no sirve Y mi iPhone 16 ¿Qué te parece? ¡Gracias!